En realidad, nosotros nos trazamos muchos objetivos cuando nos reunimos. Uno de ellos era fomentar la música en vivo. Para eso pensamos que teníamos que trabajar con los músicos para incentivarlos a que ellos armen sus propias movidas, a que organizen recitales y todo, porque nosotros no queríamos laburar con el tema de la organización de festivales. Principalmente porque sabemos que son cosas que los músicos pueden hacer por sí solos y además porque hay otros colegas que están dentro del rubro que se dedican, hacen de la organización de festivales un laburo y bueno, nosotros tampoco queríamos poner competidores. Entonces nos propusimos no organizar festivales. Salvo que podamos organizar un festival que tenga algo distinto, que tenga un contenido. Nosotros pensamos que los grandes festivales están buenos, están buenos porque dan la oportunidad de tocar, pero si no les pagan a los músicos, si tampoco hay algo de contenido, quedan de nada. O sea, solo sirve para juntar gente. Nosotros pensamos que haciendo un festival, organizando y poniendo contenido, íbamos a impulsar un poco, íbamos a generar cosas. Entonces bueno, empezamos un poco a que la mierda, que era lo que más nos convenía hacer y apareció la oportunidad del Abasto, del Estudio de Abasto. El Estudio de Abasto, como se sabe la mayoría de la gente, es uno de los estudios más prestigiosos que hay en América Latina, queda en el Real Rodríguez. Y la conexión que tienen con las bandas de Rodríguez es nula, no es nula por voluntad de ellos, porque bueno, Rodríguez todavía no hay una banda fuerte que pueda acceder a la banda. Entonces gracias a la gestión de Borrillo Cobar, que es un músico, colega mismo de Rodríguez, que labura ahí en el Abasto, nos pudimos reunir y empezar a hacer tratativas para que hagan un descuento importante al Amur y ver cómo podíamos hacer para que una de las bandas llegue a... Entonces pensamos que bueno, que lo mejor era organizar un festival, juntar plata, de alguna manera, y sortearlo para que una de las bandas vaya. Y ahí nos pusimos a elaborar y salió el evento de esto. Bien. Hubo mucha concurrencia hoy. Sabía que la gente de Rodríguez esperaba, digamos, un evento, es una de las primeras veces que se hace un evento organizado por músicos, impulsado por músicos. ¿Qué otros proyectos tienen? Vos hablabas, Joaquín, de que presentaron dos proyectos en el Consejo del Liberante que fueron aprobados. ¿De qué se trataban esos proyectos? Sí, fuimos... utilizamos la banca del pueblo. La verdad que nos sentimos privilegiados, de alguna manera, de tener esa posibilidad. Sabemos que es un derecho que nos corresponde a los ciudadanos, es algo que está estipulado, no decimos nada extraordinario. Pero, de alguna manera, nos pica un poco que sea extraordinario el hecho de que se use la banca del pueblo así, digamos, de forma inusual. Pero bueno, también es un poco esa, la onda, ¿no? Usar la banca del pueblo, decir, bueno, mirá, esto, si vos te reunís colectivamente y empezás a pensar en cómo hacer para ayudar al otro, para mejorar las condiciones de vida de los que vos representás de alguna manera, está esta herramienta que es fuerte. Entonces, bueno, fuimos a la banca del pueblo a presentar los proyectos, uno de los cuales era la organización de un ciclo municipal de música en vivo, que constaba de un recital por mes. Nosotros habíamos hablado con unos sonidistas para que cobre poca plata en relación a lo que usualmente se cobra para la Mundo y que la plata que se destina comúnmente a los festivales se vea reducida, pagando incluso el sonido y también pagándole a las bandas, cuatro bandas por evento. Que bueno, también nos pareció que era una posibilidad brillante, que es súper factible, que no desborda el presupuesto ni mucho menos, con poco se puede hacer mucho, ir a hacer esos festivales en los barrios. El proyecto fue presentado hasta con la financiación del proyecto, con propuestas de sonidos, con propuestas de... Todo organizado. Claro, ya estaba, era cuestión de hacer por no. Exactamente, nosotros íbamos a trabajar desde el punto de vista del asesoramiento de las bandas también, otra vez para darle un contenido, para que no sea solamente el festival y después desaparezca todo.